Hola amigos, iniciamos acá un nuevo video. ¿Seca se le da a la Zully? 24. 24 tiene la Zully. Su mamá bajaba al río y la Nézcar, una Nézquita, así ven. No, no ha cambiado nada. Igual. Sequita. Ay, que top model, babón Nézcar, cuerpo fino, así digo, me extraño. Porque esta más delgada antes de embarazarte, verdad. O sea, el embarazo te cayó bien. Sí, porque le puso la nuca. Sí, me cayó bien. Le puso la nuca, pues. Uralata. Ella se toca. Ella se toca, será tan delgada, pues, no que está. No, pasaba más o menos. No, es que cuando era patoja, se quita, se quita. Se quita, se quita. Se quita, ajá, se quita. Ahorita ya engresó. Ya se acercó y ya no se quita, ahí se queda. La Nézca ya piensa que no la conocí cuando era así. Bien. Pero mira, Nézca, como usted hace cuando era así, dice. Ah, no era así. Y a mí me conoció. La Nézca, sí, porque ellas vivían cerca de nosotros. Eran vecinos. Yo también así la conocí cuando ella veía abrazadita, del pescueso. Del pescueso. No, pero nosotros hicimos cuando era pequeña. Es igual que mi mamá. Mi mamá antes decía que se acordaba de las personas así pequeñas. Usted le cayó bien. Frega. Este, de los demás, decía, la fulana cuando, ajá. Sí, yo la Nézca y el Nézco. Y a veces se juntaban más cuando iban al río. Nosotros en el río, como nosotros vivíamos en, así está el lote de nosotros, así estaba el lote de ellos. La verdad, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Qué se acordó así, chiquirincina? Chiquirincina. Si yo le digo a la Azul y a la Azul y a la Azul, ¿te acordás que vos jugabas con la Nézca en el río? No. Ah, jugaban entonces. Y yo no me acuerdo. ¿Cuál es la flaca? Cabal es la gorda y la flaca. A la Azul y de cinco años me la traje de allá para acá. Es que ella vivía en los sitios, la tía Tomosa. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pues ya, hoy sí ya va avanzando la casa, tía. Ya. Ya. Vamos a enfocar aquí, mírenme. A esta altura. Ahí está, ¿eh? Ya pegaron las tres hiladas de una que hacían falta. Ya. ¿Esa altura va a quedar cerca? Sí. ¿Va a quedar alta, sí, vos, o no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Va a quedar alta, pero como van a rellenar adentro todavía también. Catorce. Catorce líneas sobre el piso. Sí, fue calor. Catorce líneas sobre el piso. Catorce. Sí, porque muy bajita el calor. Sí, siete total. Sí, siete líneas va a tener aquí atrás. Vamos a ver aquí entonces. ¿Qué hoy acarrió agua? No, ese día acarrió. Ah, desde ese día. Ahí tiene su bote de agua, mírenme. Así es como se ve de ese lado. Y allá también que están continuando. Bueno, pues entonces, vamos con todo. Ay, usted disculpen si no participo mucho en el video. Pues sí, anda malito. Entonces, mejor que no platique. Porque a veces cuando uno agarra la plática, es como que le agarra por toser. Ajá. Y entonces... Y uno tiene que toser, va. Es que a veces, a mí me pasa que cuando me agarra por toser, siento que me ahogo. Ajá, entonces... A veces es mejor no andar platicando mucho. Entonces, tía, ¿qué piensa de que ya vamos para arriba, dijo? Vamos para arriba. Ah, pues, dale gracias a Dios. Vaya las personas que me han apoyado. Así es. Porque ahorita sí va a llegar a su nivel, la casa. Ya solo... Buena sombra, dijo. Sí. Calidad, va. Va a tener el coco cerca, mi bebé. Sí, yo le digo a mi tía que... Su limón, ¿eh? Vete que no lo bote todo, mi tía todo lo quería botar. No, hombre. Ay, se va a quedar ahí en el puro sol. Ese día venimos aquí a platicar. Y dice el hongo que lo va a tirar al ras, porque aquí me va a hacer la cocina. Que la haga aquí atrás, ¿eh? Mejor de este lado, ¿eh? Aquí es para comer, dice. Pero si no tiene sombra, esto va a botar el palo. Aquí se va a quedar sin sombra. Dice que la cocina me va a hacer sombra. Pero igual siempre va a querer sombra. Yo pienso que no lo debería de botar. El árbol da vida. Bueno, lo voy a derramar y lo voy a botar así abajo. Y aquí lo voy a hacer la cocina. El poilletón lo voy a poner para acá y el humo sale peor. Que si lo hago para allá, me va a ahumar la casa. Si el aire se viene para acá, le va a ahumar la casa. Es que aunque haya mucha basura, es mejor tener un árbol cerrado. Sí, preferible. Bueno, ahí se va a quedar el coquito y el limón. Eso no se quita. Ahora eliminen el coco y hacen la cocina. Sí. Ahora este sí, me dijo, porque aquí lo hace la cocina. Aquí para comer, me va allá la pila. Tiene aquí, puede ser para comer y no le pega el sol. Eliminen el coco y hacen su medio de cocina. No, cabal. Esta es una tía de Tomás que está instalada aquí. Ya, ya no vamos a entrar allá, no, que para acá, recto. Ay, Dios mío. Yo voy a dibujar en ya, me acostumbré a entrar. Entrar allá. ¿Qué confundía soy? Ay, si no era aquí, es para arriba. Cabal. Yo me voy a gustar adaptarte también porque usted estaba cerca de allá en Tolino. Ah, tengo que... Este, 20 años de estar allá. Yo me vine para acá, embarazada del César. Cuando el César nació, pasó eso. O sea, que el Stan trajo Checha. ¿Qué pasó más primero? El Mich? Vaya, fue el Stan. Checha más pequeño que la Daniela entonces. Sí, él 19 años tiene. Daniela tiene 20. No, sí, el Stan. El Stan fue cuando... El Stan estaba hecho lata por el agua. Ajá. Yo quería ir a ver y no me dejaban ir a ver el río porque como el César me nació con asma. Yo no me puedo mojar. Sí, pues... Entonces no me dejaban. Yo tenía 5 años cuando pasó el Stan. La sola igual 5 años. Yo también 5 años tenía cuando pasó el Stan. Yo un año tuve. Eh. Yo solo que salvé a un mi perrito y todo para llegar a la casa y un rayo. Ay. Yo este... Yo tenía 5 años y mi hermana, la Katy, este la cargaba a Tuto, mi hermano. O sea, la andaba cargando siempre. Yo vaya que... Estaba pequeña. Le digo yo, porque eso sí fueron días de agua, va. Yo por hoy así le digo a la Sule, aguarda la ropita vieja, playeras viejas, blusas viejas. Aguardo, le digo yo, porque solo Dios sabe cómo va a ser el invierno. Ajá. Porque me regalaban tan antes de playeras. Y es que antes no existían muchos pañales desechables. Ah, antes no hay desechables. Ajá, antes solo puros pañales. Y me regalaban bastantes playeras, bastantes faldas, bastantes blusas. Ay, yo pañales para el César. Eso es lo que más precisa. Sí. En las pachamitas. La gente aquí, ¿cómo me mandaban las bolsadas de ropa para el César? Dame. Pues sí, ¿qué voy a hacer? Ajá. Pero mire, tía, ahora que se termine la casa, primero Dios, ya no... Ahí sí, como dijo, ahí es donde va a parar de que ya sabe que es suya. Ajá. Ya no va a decir que cualquier rato va a agarrar sus chunches, dijo. Ajá, no. Y vámosle para otro lado, ¿no? Agárrame. Tal vez me va a echar mis chunches cuando ella vaya para el otro lado. Va a fregar. Para el otro lado del sol. Para el otro lado del sol. Ahí ha sacado los kites. Cabal, cuando ella las cuelgue. Cuando yo tire los kites, vamos a ver si me van a echar mis chunches. Sí. Le van así, no, la tía no hay que echarle nada. Ay, Jesús. Se va a ir pelona. Se va a ir pelona, dice. Pelona como la lona. Bueno, pues entonces. Se está quedando muy bonito. Sí. Yo no tenía ratos de no venir aquí. Y está grande. Aquí, aquí. Lo que más me gusta a mí es la sombra. Sí. Ojalá no lo boten al final. Una hamaca, mire, aquí, acá. Ya no tengan nada que hacer ahí. Porque cuando no esté mal. ¿Eh? Porque cuando no esté mal, ¿eh? Sí. Ah, sí, ahí voy a poner una miamaquita. Sí, tengo bastante mis palitos ahí. Así es. Están bonitos. Sí. Y ahorita sí va a haber bastante limón. Ahí quedó un buen punto, ¿eh? Limón. Pues ya cuenta, necesita el sol. Sí. Necesitaba agua y sol, ¿eh? No, por allá anda mi amiga, tiene su pila así. A las de los palitos de limón que juntos nos dieron, ¿va? Mira que como ella ahí lava en la casa, le deja ir agua para allá, agua para allá. Todos sus palitos. En el verano me trae mi bolsita de limón. Ah, su bolsita de limón. Ah, gracias. ¿Siempre tuvo limón todo el verano? ¿Pero me lo mata el cloro? No. Sí, así dicen, vamos a ver. Sus cocos de allá, sus palitos de esos amarillitos, ahí bien cargados. El mango igual. Y les pasa ahí el agua. Sí, les pasa agua. Ah. Bueno, pues. Entonces, aquí es como estamos ahora, y ve que le están dando el seguimiento a la casa de la tía. Así es. Ya les voy a mostrar ya donde estaban trabajando los muchachos. Los muchachos. Sí. El muchachón. Ya solo de que la tía tenga su agua ahí lista también, porque cualquier rato ellos necesitan del agua, va. Se dice que puse a carrear agua, y ve que se lleno el bote y el baño. Ajá. Para que no le anden pidiendo a cada rato. Pues yo, que tal vez estoy torteando cuando me dicen agua. Tengo que sacar la leña de mi comal y... Dejar eso a media. Pues sí. Cuesta, va. Y como dice mi mamá que solo un leño no va a arder el juego. Cabal. Tienen que ser varios. Pues sí. Entonces, por ese día vine a llenar de una vez. Cuando vengan ya hay agua. Pero así como esta que está hirviendo debería de agarrar agua. Sí. Sí. Así no le cuesta. O tener como un, este, ¿cómo se llaman esas? No va a pasar usted por su casa. ¿Cómo se llaman esas cosas de que agarran agua así, dejan? Aquellos que lo ocupan para, para las, para que cuando no boten la lámina, sino que tienen un final, cosa. ¿Canal? Canal, eso. ¿Canal es por mi bate? Un canal tengo allá. Para que lo coloque por allá y lo deje caer ahí, ve. Ajá. Tengo en mi canal cuando se va la luz, ahí recibo agua. Ya veo, así debería ser aquí para que no le cueste andar acarreando. Porque como en la cabeza lo trae, pues, el baño. Y pesa. Y ahí terminando con dolor de cabeza. Bueno, pues entonces nosotros por acá dejamos este video. Así es como va el avance ahí con la casa de la tía Tomás. ¿Ya están avanzando rápido? ¿Sí? ¿Sí? La otra vez que venimos todavía estaban colocando las cosas de que iban a utilizar y todo eso. Y ahorita, pues, ya. Ya pegaron ya el look. Entonces nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.